Me sentía nerviosa los primeros días del TVMoto. Uno lo vivió y uno sabe lo que se siente en eso. Ellos dejaron atrás ese miedo y continuaron con la música. Puerto Vijo se merece otro destino. No nos vamos a ir, aquí nos quedamos. No habrá fuerza que nos detenga en ese impulso grandioso de hacer la ciudad que nos merecemos.